Noticias Michoacán en la web Y es martes 29 de enero del año 2013, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio informativo, yo soy Felipe Maya, en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradezco que nos esté acompañando el día de hoy, y me invito para que se quede con nosotros durante el transcurso de los próximos 30 minutos, de ...potecido aquí en el municipio de Zacapu, municipios alegra daños y la propia capital del estado, bueno si le parece bien vamos a entrar de lleno con el clima para ver como se comporta el día de hoy en la ciudad de Zacapu Bueno pues el clima para el día de hoy una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 7 grados centígrados según lo que nos marca el Servicio Meteorológico Nacional, para el día de mañana una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados para que se proteja, bueno pues el día de hoy está haciendo en estos momentos algo de frío aquí en la ciudad de Zacapu, para si usted va a venir, pero pues se protege y protege a los niños que son quienes están más expuestos a esta situación, y bueno pues lo invitamos para que se quede con nosotros, se comunique a través de las redes sociales, recuerde que estamos a través del Facebook Noticias Michoacán y a través de nuestra página de internet www.noticiamichoacán.com Se está en Noticias Michoacán Radio Internet Noticias Michoacán en la web Bueno pues ya se encuentra todo listo para el día de mañana, la reinaudación del portal Aldama, así lo ha señalado el director de turismo Jesús Rodríguez Ornelas y el propio regidor de turismo Saúl Torres de la Mora Quienes pues se encuentran pues muy contentos porque pues por primera vez, bueno pues se va a restaurar parte del centro histórico de la ciudad de Zacapu, Michoacán Y bueno pues acaba de hacer mención de que están haciendo la invitación para que toda la ciudadanía se desita el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, 6 de la tarde Cuando se inicie con un acto cívico, posteriormente un acto sociocultural donde se pretende reunir a decenas de familias que participarán en esta reinaudación del portal Aldama El director de turismo pues dijo que se tiene un programa cultural pues muy enriquecido con respecto a lo que se va a presentar el día de mañana y posteriormente de la inauguración se hará una breve cena con los propietarios de este lugar para ver las condiciones en cómo se va a presentar el espacio y abrir las puertas a todo el público para que puedan visitar el portal Aldama Portal Aldama que fue derrumbado hace aproximadamente 10 años y que pasaron administraciones y pues no les interesó poner énfasis en esto y que el día de hoy la administración actual pues ha invertido más de 150 mil pesos en la restauración del portal Aldama, además aparte de lo que pusieron los dueños para poder tener este portal que identifica a todos y cada uno de los zacapenses Bueno pues eso fue lo que se ha dado a conocer y en la entrevista que concediera a este espacio informativo Jesús Rodríguez Ornelas, director de turismo Bueno pues como les decía hace un momento dijo que se sienten muy contentos, eso fue lo que comentó Efectivamente Felipe finalmente logramos ya concertar las actividades culturales empatando con la agenda del presidente municipal y con la de algunos otros compañeros regidores para que pudieran ser presentes toda vez que es un evento que para nosotros reviste bastante la imagen del centro de la ciudad Entonces la inauguración oficial será el 30 de enero alrededor de las 7 de la tarde donde estaremos haciendo una presentación cultural de lo que sería la Orquesta Sinfónica Infantil de Tiríndaro que serán las estrellas de la noche, desde luego estará por ahí un evento cívico propiamente para dar la formalidad que el evento lo requiere Posterior al concierto estaremos ya de forma privada haciendo varias varias actividades previas a lograr el consenso, los acuerdos y sobre todo la de ver la disponibilidad de los propietarios que hasta ahorita ha sido un evento de la ciudad hemos acudido bastante buena, hemos acudido con algunas autoridades correspondientes fuera de nuestra ciudad pidiendo las sugerencias si tenemos que hacer alguna regulatoria, sobre todo en materia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos dice que no hay ningún problema, afortunadamente la pieza no existe, eso nos facilita sin embargo si nos habrán de dar lineamientos para que el trazo original se cuide y que si hablamos de una reconstrucción pues estaremos pensando en que el trazo que tuvo durante muchos años pues se logre tratar de cuidar y restaurar y en esa parte bueno pues nosotros estamos empeñados en que se puedan lograr las cosas bastante favorables porque la idea es de que en poco tiempo el centro de la ciudad tenga una imagen muy muy diferente, muy dinámica y sobre todo muy acorde a lo que la ciudad nos está demandando cada día Director, referente al proyecto de extenderlo hacia lo que es la reconstrucción de todo el portal hay avance que pudiéramos ya en estos momentos pues estar platicando referente a que próximamente podremos ya tener este lugar para pues el disfrute de todos los ciudadanos así como de los propios visitantes porque pues la gente ha visto muy bueno en la reconstrucción de este portal si desde luego hay avances importantes en el sentido de que el proyecto como tal estará terminado en esta semana posterior a ello la siguiente semana tenemos las primeras reuniones con los propietarios hay disponibilidad de parte de ellos, nos hace falta revisar la cuestión económica porque aquí dependerá mucho de cada propietario que es lo que pretende realizar dentro de su propiedad nosotros como gobierno planteamos la restauración del portal pero la parte privada planteará si van a hacer algún local, si van a hacer departamentos si van a hacer al interior lo que ellos quieran, sin embargo la parte de la fachada pues esa sí va a estar regulada y reglamentada esto es lo que nos detiene ahorita un poquito para que cada propietario defina su proyecto y en base a eso ellos nos dirán si requieren una puerta, dos ventanas, tres puertas dependerá de la acción que ellos requieran pero estamos seguros que hay mucha disponibilidad y seguramente estaremos llegando a buen término y en este año es muy probable que tengamos prácticamente reconstruido el portal al 100% bueno pues este compromiso por parte de la dirección de turismo a través de su titular Jesús Rodríguez Ornelas y el trabajo que ha realizado el propio regidor de turismo Saúl Torres de la Mora vamos a hacer la primera pausa comercial y regresamos con más información Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapu diferente Gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado Asimismo obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Ornelas, Secretaría de Turismo Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio Lunes a viernes 9 de la mañana El primer medio de comunicación verá su objetivo y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán o www.noticiamichoacán.com Noticias Michoacán en la web Señora, señora, si lo que busca es higiene, calidad y servicio, el mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita la encuentra en su carnicería El Niño Carnicería El Niño, arrachera, chorizo, lomo, bistec y pierna, la mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca Mmm, deliciosa carne para asar marinada, danos la oportunidad de servirte, carnicería El Niño Sábado, rico chicharrón Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos con servicio a domicilio Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil para todos los gustos Por excelencia los mejores 50 años de experiencia musical Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Hermanos macha Ahora sí, en tu memoria Uno, dos, tres, cuatro Somos Maya Espectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas Sonido System Line Array Soporte y centro Iluminación robótica LED Niebla y pirotecnia Pantallas gigantes DJs y animación en vivo Video, filmación y perifoneo profesional Dentro y fuera de la ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza Número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Maya Espectáculos Maya Espectáculos Ahora en Zacapu Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería Enmicados, encargolados y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías Nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo número 54 A espaldas del Colegio Independencia Descuento especial para estudiantes Aquí en Zacapu, Michoacán ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José Te ofrece Atención y servicio Salas de velación Limousine Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales e internacionales Con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos Número 919 Teléfono 01436-363-5826 Celular 443-318-1867 Nextel I-52-2805-31-6 I-52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán Contamos con sucursales en Caudio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán 10% de descuento para jubilados y pensionados Con gestión y trabajo Haremos de Zacapu un municipio inolvidable Estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista Zacapu Regidor Saúl Torres de la Mora Fracción parlamentaria del Partido del Trabajo Gobierno que sí cumple Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Bueno pues estamos de regreso Gracias por seguirnos acompañando Vamos a continuar con información porque Pues el día de hoy se reunió el mandatario de Zacapu Alejandro Tejeda López Con autoridades del ejido de Cantabria Municipio de Zacapu Según boletín informativo El presidente municipal de Zacapu Acompañado por el secretario particular Ingeniero Juan Pablo Quesada Y el director de asuntos agropecuarios Rogelio Ayala Se reunió en la mañana de este martes En la comunidad de Cantabria Con el comisario ejidal Luis López Así como la tesorería del ejido Concepción Gutiérrez Y Pedro Quesada Ejidatarios de Zacapu En el lugar también estuvo presente Pedro Ramírez Representante de la asociación de usuarios Ciénaga de Zacapu Asociación Civil La reunión tuvo como finalidad primordial Presentar la parcela Que los ejidatarios correspondientes a Zacapu Pretenden otorgar en préstamo Al ayuntamiento de la ciudad Para realizar las muestras de parcelas Con cultivos alternativos O semillas híbridas Por ello mismo En el lugar se presentó también Silvestre Juárez Quien presentó la propuesta Que la casa distribuida La que presenta ofrece Dando los datos de semilla Como la Caimán Y Rino Ambas de la casa de semillas Que está comprometiéndose De ser aprobada Para trabajar en programa de gobierno El bulto de semilla híbrida Con 60 mil pesos Semillas A solo Mil seiscientos Subsidiados La misma empresa Mil pesos Y así Apoyando que el productor Obtenga planta de menor altura Y con el producto A posición más baja Para no desequilibrar Y así garantizar mejor cosecha Posteriormente a la práctica Los funcionarios híbrida Se adentraron a la CNA Con la finalidad De presentarle En físico El espacio Para la parcela Demonstrativa Canales desasolvados Y por desasolvar Puentes que necesitan Rehabilitación Y condiciones En las que se encuentran Las parcelas De diferentes ejidos También en el lugar Se le pidió el apoyo Con combustible Para la máquina Que realice El desasolve Y apoyo Para la pronta atención En cuanto a un canal De desagüe Que conecte Con el río Angulo Y un puente Para dar camino Vehículos Y la misma máquina De realizar las labores El ciudadano presidente Respondió Afirmativamente A las peticiones Pidiendo al director De asuntos agropecuarios Tome cartas En el asunto Y verifique El apoyo De los cinco ejidos Que se verían Beneficiados Y que son Santa Getrudis Tarea Curi La Virgen La Escondida Y Zacapu Bueno pues Están la información Referente a las actividades Que el día de hoy Realizó el mandatario De esta localidad Alejandro Tejeda López Continuando con más Información También bueno pues Le hacemos saber Que el pasado domingo La primera dama Del municipio Leticia Flores De Tejeda Encabezó La topa De Feria del Maíz La primera dama Bueno pues Agradeció la invitación Que se le hizo Y también bueno Pues agradeció Al contingente Que la acompañó Entre regidores Organizador de la fiesta Funcionarios Y bueno pues Por ahí Dio el discurso A todos los asistentes La primera dama Vamos a Información estatal Porque alerta Silvano Orioles De privatización De Pemex Según Boletín informativo Orioles Conejo Advertió que Los diputados Del PRD En la Cámara De Diputados Rechazarán Cualquier intento De privatizar Los energéticos E hidrocarburos Particularmente El petróleo Fueron muchos Los rumores Comentarios Que uno De los compromisos Del gobierno Federal actual Es abrir Petróleos mexicanos A la inversión Privada Para ir Entregando Paulatinamente Ya lo están Haciendo Acaban de entregar La operación Del complejo Petroquímico De pajaritos A una empresa Privada Alertó El coordinador Parlamentario Aclaró Que no es Grabando alimentos Y medicinas Como se pueden Recaudar Mayores recursos En el país Sin afectar A la población Más necesitada Y explicó Otras opciones De recaudación Que bien pueden ser Consideradas En la agenda Legislativa Federal El PRD Trabajará En reformas A la ley De víctimas De amparo Autonomía Del Issste Y en las reformas A la banca Del desarrollo Nuestra agenda Legislativa Incluye una gran cantidad De temas Algunos temas Que llegarán Al congreso local Es la ley Reglamentaria De la reforma Educativa Señaló El Legislador Por el Partido De la Revolución Democrática Silvano Aureoles Cónico Hacemos la segunda Pausa comercial Y regresamos Al remate final Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Con gestión Y trabajo Haremos de Zacate Uno Dos Tres Cuatro Somos Maya Espectáculos Música Para tus oídos Música Para tus oídos Cubrimos eventos Desde cincuenta Hasta cinco mil Personas Sonido System Line Aura Soporte Cérico Iluminación Robótica LED Niebla Y pirotecnia Pantallas Gigantes DJs Y animación En vivo Video Filmación Y perifoneo Profesional Dentro y fuera De la ciudad Contáctanos En la avenida Zaragoza Número Ciento cincuenta Y uno En el centro De la ciudad De Zacate Michoacán O llámanos Al tres Sesenta y tres Sesenta y cuatro Setenta y cinco Maya Espectáculos En la Secretaría de Turismo Queremos ver Un Zacapu diferente Gracias a ti Fuimos certificados Como única Secretaría Dependencia de Gobierno En el Estado Asimismo Obtuvimos certificación Por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Hornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la ciudad Zacapu Gobierno que sí Cumple La noticia Aquí y ahora Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia En nuestro estado Y en tu municipio De lunes a viernes De lunes a viernes Nueve de la mañana El primer medio de comunicación Verá su objetivo Y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán O www.noticiasmichoacán.com Noticias Michoacán En la web Señora, señora Si lo que busca Es higiene Calidad y servicio El mejor lugar Con las mejores carnes Para su comida favorita La encuentro en su Carnicería El Niño Carnicería El Niño Arrachera Chorizo Lomo Bistec Y pierna La mejor carne Con los mejores cortes Y la frescura Que usted busca Mmm Deliciosa carne Para asar marinada Danos la oportunidad De servirte Carnicería El Niño Sábado Rico chicharrón Mariano Escobedo Esquina Con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos con servicio A domicilio Tus sentidos Necesitan buena música Tus ojos Un buen espectáculo Disfruta de música Versátil Para todos los gustos Por excelencia Los mejores 50 años De experiencia musical Hermanos macho Hermanos macho Tenemos paquetes A tu medida Es momento De cambiar Selecciona Música en vivo Música en vivo Visítanos En Avenida Zaragoza Número 151 En el centro De la ciudad De Zacapu Michoacán O llámanos Al 363-6475 Hermanos macho Para así En tu memoria Ahora en Zacapu Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar Un amplio surtido En papelería En micados Engargolados Y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia De ser líderes En la industria De las papelerías Nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo Número 54 A espaldas Del colegio Independencia Descuento especial Para estudiantes Aquí en Zacapu Michoacán ¿Ya pensaste Cómo quieres Que sea tu último día? En ese momento Inevitable Funerales San José Te ofrece Te ofrece Atención y servicio Salas de velación Limousine Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales E internacionales Con atención Personalizada 45 años De experiencia Contamos con Servicios funerarios A futuro Funerales San José Avenida Morelos Número 919 Teléfono 01436 3635826 Celular 443 318 1867 Nextel Y 52 Asterisco 2805 31 Asterisco 6 Y 52 Asterisco 2805 31 Asterisco 7 Zacapu Michoacán Contamos con Sucursales Encaurio De Guadalupe Y Curimeo Michoacán 10% de descuento Para jubilados Y pensionados Con gestión Y trabajo Haremos de Zacapu Un municipio Inolvidable Estamos trabajando Para colocar a Zacapu Entre los lugares Más atractivos Para atraer Al turista Zacapu Regidor Saúl Torres De la Mora Fracción parlamentaria Del partido Del trabajo Gobierno Que se cumple Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Bueno pues estamos de regreso Gracias por seguirnos acompañando Y bueno pues los invitamos para que sigan comunicando con nosotros a través de las redes sociales Y a través de nuestra página de internet www.noticiamichocán.com Recuerde que está usted en Noticias Michoacán Radio Internet Y bueno es la titular del Instituto de la Mujer Zacapense Quien habla al respecto sobre el trabajo que se ha realizado durante el transcurso del año Que concluyó y los objetivos que se tienen para este año Y bueno pues muchísimas gracias nuevamente Un saludo a todos los que nos escuchan Y si el Instituto de la Mujer con las indicaciones de nuestro presidente municipal El licenciado Alejandro Tejeda Trabajamos muchísimo el año pasado No solamente atendiendo a las mujeres sino a los hombres Pero si en realidad te voy a dar unos datos estadísticos que tenemos el año pasado Se atendió un 80% de mujeres Pero un 20% de hombres Esto mismo generó que del 100% que se atendió el año pasado El 79% fue de violencia De violencia interfamiliar Que se ha dirigido hacia los hombres o hacia las mujeres Y el otro porcentaje pues tiene varias vértices ahí Que son situaciones laborales Situaciones de herencia Y algunas otras Pero si lo que desafortunadamente nos marca más Es la situación de la violencia Así es como estuvieron trabajando ustedes este tipo de actividades Bueno porque sabemos que cada una tiene sus propias características Sí, era lo que te platicaba hace un momentito Bueno, de manera particular te lo comento a los que nos escuchan Es que tratamos de hacer todo un círculo La situación de violencia que se trata aquí Primero se detecta Enseguida se atiende Jurídicamente Se les da solución a su problema Después se les deja ya en una etapa En donde ellas se sientan ya estables Que es con la terapia psicológica Y después se les emprende en los talleres Que se están brindando aquí para que sean productivas Y entonces puedan salir a la realidad de la vida ¿No? A seguir luchando A seguir trabajando Pero ya con las herramientas necesarias Para no recaer Sobre todo para poder ser Solventes económicamente Y no tener que regresar a algún tipo de yugo Entonces todo este ciclo Que estamos cerrando Pero sí te voy a comentar El año pasado Fue todo lo que entendimos aquí Y este 2013 Nuestra intención es Ok, es continuar con la atención que se da aquí Pero ahora vamos a salir a la comunidad ¿Alguno de los talleres que han estado ustedes trabajando En los cuales pues la ciudadanía En determinado momento Pues puedes acudir y solicitar informes? Sí, este año pasado Trabajamos muchísimo con lo que es Profeco Para hacer productos Y industrializarlos Desde nuestros hogares Para que podamos salir a ofrecerlos A ofertarlos a la ciudadanía Y también trabajamos con el TECATI Que al cual también aprovecho Para darle las gracias al ingeniero Juan José Este, nos apoyaron con lo que es corte de cabello Y también pues lo que es la Esto que anda de moda Las uñas estéticas Estas tan bonitas que están Y ahorita vamos a trabajar Este mismo mes de enero El día 21 Con otro taller Que es cuidados faciales y corporales Estos son talleres muy típicos Que generalmente las mujeres nos enseñamos a hacer Pero este año aparte de esto Vamos a tratar cosas un poquito más industriales No tengo ahorita el dato exacto Pero en la próxima entrevista Si me lo permites Lo vamos a dar a conocer Este, trabajaremos con otro tipo Ya de, darle un poquito de giro Nada más Lo que es atípico de las mujeres Pues de las mujeres En este caso Solicitar informes Incorporarse Bueno pues ya nos vamos Gracias por habernos acompañado El día de mañana Le estaremos transmitiendo Más información Recuerde que mañana La reinaursión del Portal Aldama Pues una obra Que ha realizado el ayuntamiento Y que ha causado Gran polémica Por parte de algunos ciudadanos De que dicen que la obra es privada Otros que pues lo han visto con buenos ojos Y el día de mañana tendremos Toda la crónica Probablemente la transmisión También será por la noche ya Porque queremos Traerle toda la información De lo que va a acontecer En punto de las 6 de la tarde Que tenga usted una muy buena noche Nos escuchamos el día de mañana Mañana es pues ya miércoles Noticias Michoacán Noticias Michoacán En la web En la Secretaría de Turismo Queremos ver Un Zacapu diferente Gracias a ti Fuimos certificados Como única Secretaría Dependencia de Gobierno En el Estado Asimismo Obtuvimos certificación Por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Hornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapu Gobierno que sí cumple La noticia aquí y ahora Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia En nuestro Estado Y en tu municipio Lunes a viernes 9 de la mañana El primer medio de comunicación Verás objetivo Y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán O www.noticiamichocán.com Noticias Michoacán En la web Señora, señora Si lo que busca Es la noticia Si lo busca es la noticia